Continuando con el ejercicio caminata vamos a empezar a aprovechar el ejercicio ya realizado los elementos que tenemos ya realizados y coordinar lo que va a ser la parte superior del cuerpo en este sentido ya tenemos ubicado la cadera y las piernas en la posición inicial tenemos que recordar tener activo el auto keyframe que es esta llave que tenemos aquí activa en esta zona y luego estén activos lo que van a ser los elementos de lo que es la mano que estaban ocultas por decirlo así esta manera primero es cuadrar la pose clave inicial, eso quiere decir que cualquiera de los controladores nosotros tenemos ubicados controladores de keyframes en el fotograma 1, en el fotograma 7 y en el fotograma 13 en este caso partiendo de las construcciones visuales que tiene el libro de Richard Williams en donde podemos ver el movimiento corporal de hombros tanto de lado como de frente eso significa que de una u otra manera el cuerpo juega en una situación digamos que de posición en paralaje de lo que es la ubicación de la cadera con respecto a los hombros y visto desde un lado vemos como si la cadera tira para atrás el hombre tira para el frente de esa misma manera lo que tenemos que ubicar inicialmente es generar como una especie o una suerte de en este caso curvatura opuesta primero que nada de lo que son los hombros obviamente uno se tiene que apoyar un poco también en estos elementos intermedios no apoyarse tanto como para que parezca absolutamente de todo nuestro personaje pero si generar la curvatura necesaria de oposición y el debe tirar hacia el frente cuando tenemos ubicado ya lo que sería el torso cuando lo toquemos inactivo él se va a reposicionar llegamos a la posición central que debe estar completamente equilibrado nuestro personaje sabemos que en este punto debe estar ubicado hacia un lado el peso de nuestro cuerpo y vamos viendo como se va moviendo y comportándose adecuadamente en este sentido vemos el movimiento de cadera y el de torso ahora para terminar esta parte del ciclo él debe estar básicamente en la situación opuesta que es ir generando un gradual proceso de torsión en el sentido opuesto y que adelanta que es el vibration es reducida y que es el movimiento de cadera